Aquí estamos en Hotel Miralvalle. 8 de marzo del año 2015. Volcán de agua al fondo. San Mateo, Mil Paz Altas, este pueblito que se ve en el centro. Toda la naturaleza. Ciudad Vieja, en el centro de la caída en la falda de los dos volcanes. De fuego y de agua. El coloso volcán de fuego. Que hace unos días atrás nos había dado unas erupciones fantásticas. No, 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 no Esta es Guatemala. En el departamento de Zacatepeque. O ese cielo azul.